Un video tutorial que explica la instalación y configuración de Windows 2003 Server en la máquina virtual Vingware para el concepto de enrutamiento de redes. Lo primero que nosotros vamos a hacer es entrar a la parte de virtualización de Network y editar las configuraciones que trae ahí. Por defecto, él en este caso ya trae tres esquemas de red. ¿Listo? El primero, simplemente lo que le estoy configurando es que me haga un bridge, ¿listo? O un puente entre la tarjeta inalámbrica de mi máquina física, ¿listo? Que es donde va a entrar la red, ¿listo? No tiene ninguna de más configuraciones de protocolos ni de configuración, sino que automáticamente el dispositivo Wi-Fi que yo tenga en este caso, va a entrar a ser la configuración directa. El segundo que yo establezco es la red 1, que establezco una red privada, ¿listo? Pero la idea es que yo aquí dentro de esa red privada, ¿listo? Le digo que se van a conectar virtualmente a un adaptador de red virtual, pero le desactivo el DHCP, ¿listo? Porque si le dejo el DHCP automáticamente, pinguar empieza a asignarme direccionamiento y enrutamiento. Y esa no es la idea. La idea es que mi servidor que estoy configurando acá, haga el esquema de red, ¿listo? Entonces aquí simplemente le digo OK con esa configuración, y le digo Aceptar. ¿Listo? Inicialmente voy a montar dos máquinas virtuales, o una nomás para que funcione. ¿Listo? XP1. ¿Listo? Le digo Abrir. ¿Listo? Y en el esquema de configuración, antes de encenderla, lo que le voy a decir es que a qué red pertenece. ¿Listo? Entonces vengo y le digo y le asigno la red 1. ¿Listo? Significa que ahí ya le estoy configurando el grupo de trabajo que voy a mantener acá. ¿Listo? Le digo Aceptar. Vamos a abrir la otra máquina en Windows XP. Siguiente. Siguiente. Abrir. De igual forma le digo lo mismo. Tarjeta de red. Y le selecciono la tarjeta 1. Le digo OK. La dejo en 512 para que inicie. Ejecuto. Listo. Ejecuto. Y de igual forma la voy a ejecutar. Entonces en este momento ya están subiendo las dos máquinas virtuales. Como yo no tengo configurado de HCP en ninguna de las dos máquinas ni direccionamiento estático, automáticamente esas máquinas cuando termine de cargar Windows no se van a encontrar. Es como si estuvieran conectadas simplemente a un switch, pero ninguno le está haciendo asignación de redes. ¿Listo? Durante el instante que sube vamos a cargar la otra máquina virtual. Que en este caso es Windows 2013. En primera instancia para que a nosotros nos sirva el concepto que estamos trabajando acá debo configurarle dos tarjetas de red a mi máquina. En este momento solo le tengo una. Entonces vengo acá configuración y lo primero que le digo es a esta tarjeta IP le voy a decir que pertenece al grupo de trabajo de la red privada. ¿Sí? Que en este caso sería mi empresa. Todos mis equipos están conectados a mi servidor lo que significa que tengo una red de tipo jerárquica. Todos dependen del servidor y de ahí para abajo. ¿Listo? Ahora le voy a decir agregar. Aquí simplemente le digo que le voy a agregar una nueva red una tarjeta de red físicamente pero le digo que va a ser un bridge con la tarjeta física que es el Wi-Fi. Le digo siguiente y ok ya tengo mis dos tarjetas de red configuradas en mi máquina le digo ok y le digo subir. El mensaje que me sale ahí es que hice una copia instalé primero una original y después hice varias copias para tener separado para no tener que estar vuelva y instale vuelva y instale vuelva y instale vuelva y instale pauso el video F9 Listo en este momento ya inició entonces si yo miro acá vea que es como si no tuviera acceso a la red de igual forma si entro acá listo es como si no tuviese acceso a la red simplemente ¿por qué? porque está buscando una un servidor de DHCP que le asigne si yo quisiera comunicación entre estas dos máquinas me tocaría asignarle una IP de tipo estática bajo el mismo segmento de red el identificador de red como no lo tengo pues gracias listo vamos a empezar a trabajar acá entonces yo voy a verificar que acá tengo conexión a internet en mi máquina real miremos que cuando yo entro a opciones no veo nada listo significa que en este momento este servidor está limpio no tengo ni un DNS ni un DHCP no tengo montado nada aquí le digo QWERTY listo y me he validado al sistema como hasta ahora me va a cargar con lo básico listo entonces aquí me muestra me dice bueno vamos a empezar a agregar servicios y la conexión no está establecida entonces vamos a hacer una cosa acá inicialmente lo que vamos a empezar nosotros es a configurar las políticas dentro de mi red listo entonces explorar significa si señor F9 pausa ya me hizo dar si listo en este momento yo que puedo identificar acá esta que está activa significa que es la red que tiene internet cierto entonces vamos a decirle que esta va a ser la la red de que tipo cambiar nombre y esta va a ser la WAN listo y esta que no está funcionando le digo propiedades perdón le digo cambiar nombre y esta va a ser la LAN listo significa que esta es la red que está conectada con los sistemas de XP listo bueno cuando yo llego y entro y miro acá resulta que aquí yo tengo habilitado el DHCP listo recordemos que los servidores no deben tener configurado direccionamiento DHCP listo entonces yo que hago simplemente vengo y le digo acá teniendo en cuenta este mismo esquema de red para que entre en configuración con la línea alámbrica que he configurado tengo que decirle lo mismo entonces vamos a colocarle los mismos atributos que tenemos acá pero de forma estática para que no se alteren en el momento de una reasignación de DHCP entonces eso me genera problemas en mi servidor listo entonces que hago aquí propiedades equipo y acá le digo 192 168 punto 1 punto 106 tabulo tabulo puerta de enlace entonces es la de mi gateway en este caso que no me acuerdo cual es entonces ipconfig y me dice que la puerta de enlace es la 101 1 1 perdón entonces 192 168 punto 1 punto 1 106 ¿listo? como este es un servidor que se va a convertir en DNS significa que él debe ser su propio identificador de DNS entonces le coloco 192 168 168 punto 1 punto 106 ¿listo? le digo aceptar aceptar ¿listo? pero de igual forma a nivel de la LAN también tengo que ir a configurar la dirección IP de la LAN ¿listo? entonces propiedades aquí le vamos a dejar ejemplo 10 punto 25 punto 30 punto 1 ¿listo? y simplemente lo vamos a dejar así ¿listo? a nivel interno como esta máquina no va a salir por esta tarjeta de red a internet no va a traducir nombres ¿cierto? entonces no necesito colocarle las otras direccionamientos ¿listo? ¿qué pasa? si yo le llego a colocar puerta de enlace aquí me queda un bucle porque nunca va a poder salir ¿listo? esto ¿quién me lo soluciona? el enrutamiento que se configura más adelante ¿listo? y le damos aceptar y aceptar ¿listo? significa que miren que ya desapareció desapareció la alerta de que mi IP no está configurada vamos a activar aquí es para que nos muestre las tarjeticas de red aceptar ya me mostró una y ahora le vamos a decir que nos active también la otra ¿listo? y ahí ya me habilitó las dos tarjeticas la lan y la perdón la guam y la lan ¿listo? ¿qué vamos a hacer ahora? ok bueno vamos a ver siguiente esperemos a ver que suba pausamos el video que verra que verra que verra la 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 Bueno. Vámonos entonces acá por la zona Típica Siguiente Aquí simplemente le colocamos el nombre del dominio Siguiente Bien dile más que acá ahorita ya nos instala Todos los servicios conjuntos Listo Pausemos la misa en que sube Una vez que está acá lo que me está pidiendo Es mi nombre de dominio A nivel de NetViews Significa que dentro de la red ningún equipo Se puede llamar Alvarez O la configuración se debe repetir Simplemente le digo siguiente Y aquí ahorita me dice Cuáles son los servicios que va a montar Ahí me monta como 3 o 4 servicios De una sola Listo Aquí lo que me está preguntando es 192 168 Punto 1 Punto 106 Listo Siguiente Y vean que acá me va a montar todos los servicios Listo Entonces me configura de una vez El asistente de enrutamiento El asistente de HCP Todos los servicios de una Listo Si aquí me está diciendo Si necesita reiniciarse Lo puede hacer Sí Hágalo Aceptar Entonces aquí va a todos los servicios Listo Aquí va a empezar a preguntarme Cómo va a ser el esquema de enrutamiento Listo Entonces yo le digo que todos van a ser por la LAN Que suban Entonces dice aquí Utiliza esta interfaz pública para conectarse a internet ¿Cuál es? La LAN Que es la que yo utilizo Siguiente Y finalizar La WAM Perdón Que espera La WAM Ahí está configurando lo que es el enrutamiento Está sacando todo lo que son los archivos que requiere para esa configuración Listo Del CD Todos esos servicios que vimos ahí Él los detecta de acuerdo ¿Por qué? A la configuración que ya tenemos previamente de la máquina De haber configurado las dos tarjetas de red ¿Sí? Los dos esquemas separados Ya va detectando Entonces me monta todos esos esquemas de servicios Ahorita miramos Es como ahora Cómo queda la configuración de los ámbitos del DHCP La idea es mirar cómo nos creó eso Cómo lo montó Pausemos Miren que termina En este momento Lo que está montando acá Es la activación del Action Directory De todos los directorios de configuración De los equipos que yo voy a agregar De las políticas de DNS Que acabé de configurar Él ya lo está montando ahí Pues miremos que ya montó enrutamiento DHCP Y está ahorita montando DNS Y las políticas que tiene ahí Aquí ya está ejecutando el asistente Directamente del Action Directory Para establecer las políticas Previas por default Que él monta ¿Listo? Está configurando la carpeta Symbol Ahí configura como dos carpetas más Que es donde guarda Todas las políticas de configuración Por defecto que está montando ¿Listo? Las configuraciones básicas Y además de eso Está protegiendo algunas carpetas Para que no tengan acceso directo Así que el administrador No las pueda modificar de cierta forma Sino que se puedan modificar Es a través de qué? De la interfaz de administración ¿Listo? Aquí está identificando los servicios ¿Listo? Ya configuró la máquina Detectó la máquina Y una vez que haga eso Simplemente Lo último que queda Es que se reinicie Para Configurar nuevamente Los servicios Ya todos integrados En uno solo ¿Listo? ¿Listo? Una vez finalizado De montar todos los servicios Él automáticamente Lo que hace es Reiniciarse Baja todo el esquema ¿Listo? Y empieza a subir nuevamente Servicios Entonces la primera vez Que sube los servicios Es un poco demorado Realmente por eso Es que las máquinas Las máquinas Tanto físicas Como virtuales No se apagan Muy constantemente A no ser que Sea por un caso Excepcional De mantenimiento Ya sea a nivel De software O de hardware De resto O sea Dejarlas ahí Quieticas ¿Listo? Eso sí Con un buen sistema De calefacción Que esté más o menos Entre los 16 grados Y los 24 grados ¿Listo? Que es una temperatura Promedio estable ¿Listo? No más de 30 Porque ya automáticamente El procesador Tiene una temperatura Muy alta Más lo que se calienta Graves ¿Listo? Y si está por debajo De los 16 Tenemos humedad Entonces Peor aún ¿Listo? Entonces miremos Que aquí Si ya no salió El dominio Al cual Pertenece Mi máquina ¿Listo? Me ingreso Y empiezo A comprobar Una vez Que me he validado ¿Listo? Lo primero Que debo hacer Es Comprobar Que los DNS Que yo había Configurado Previamente Si sean Los que tengo Establecidos ¿Listo? Entonces vean Que en este momento Él me configuró DHCP Action Directory DNS ¿Listo? Los reenviadores Para que me identifique La misma esquema De red Pero aquí Me configuró Un ámbito Sobre este esquema De red ¿Listo? Que si vemos Son los que yo Configuré En mi máquina Significa que yo Más o menos Aquí puedo estar Asignando Casi 2000 equipos De red ¿Listo? Entre la configuración De 10.0A Y él me va a identificar Todos esos equipos Que yo tengo ahí Pero la idea Es nunca tener Tan amplio Un esquema de red Sino reducirlo ¿Listo? Siguiente Y finalizar ¿Listo? Entonces miremos Que aquí ya me montó Todos los servicios Que yo ya tengo En mi máquina ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero es Ir a mi tarjeta De tipo LAN Perdón WAN Y mirar la configuración Que tengo ¿Listo? ¿Cambio en algo? Sí Sí cambio Vean que aquí Me colocó 127 ¿Listo? Y yo lo que debo tener Es que La 192 168 Entonces Tengo que borrar Todas estas 192 168 178.1.106 Y forzar el registro De mi propio DNS A mi máquina ¿Cómo hago eso? Opciones avanzadas DNS Y aquí le digo Que voy a forzar eso Entonces Álvarez.luis Le digo Aceptar ¿Listo? Y Aceptar Y lo mismo Debo hacer Con La tarjeta A nivel de LAN Propiedades ¿Listo? Y aquí Quito esta Y le coloco La 10.25.30.1 Lo único Que no le debo Colocar Que es Puerta de enlace Para que no me haga Un bucle Y de igual Forma DNS Y Forzo el registro Teniendo una vez Esto asignado ¿Qué hago? Empiezo a hacer pruebas De configuración De mi DNS Y mirar que está funcionando Para eso Lo que hago Es llamar al asistente De consultas De DNS ¿Listo? ¿Quién es? Entro al símbolo Del sistema Y llamo al señor NS Look Enter ¿Listo? Ya me identifico acá ¿Listo? ¿Por qué no me salió El nombre de mi equipo acá? Porque resulta Que yo vine Y hice un cambio Ahorita ¿Cierto? De la direccionamiento IP Recomendable En este caso Vaya y reinicie La máquina ¿Listo? Bueno, ya subió En este caso Nuevamente Entonces ingreso Enter ¿Listo? Nuevamente Vengo acá Configuro Símbolo del sistema NSLoopCube ¿Listo? www.cube.com ¿Listo? Significa que Mi propio servidor Ya me está Haciendo la traducción De DNS ¿Listo? Otra forma De probar Que mi DNS Está funcionando Es que Vengo a mi máquina real ¿Listo? Estado Propiedades ¿Listo? DHCP4 Y aquí le cambio 192.168.1.106 Aceptar Aceptar Cerrar Abro mi máquina CMD CMD NSLoopCube Enter www.facebook.com Esa es una página Que nadie conoce Esa es nueva Y enter Facebook.com ¿Listo? Ahí se me quedó Entonces debe ser O una el proxy De aquí para allá O de allá para acá Es lo más seguro Es lo más seguro Bueno ¿Qué me queda hacer ahora? Es levantar las otras dos máquinas Que las tenía pausadas ¿Listo? Entonces automáticamente En este momento No tengo DHCP Pero vea Ya encontró el servicio ¿Listo? Y empezó a asignarle Una dirección La 10 ¿Listo? Detalles ¿Listo? Cerrar Cerrar Si yo vengo Y activo ya Mi otra máquina Que también Está tenia Hibernando Subo Y ya tengo Los servicios De DHCP En ambas máquinas ¿Si? Miremos Que IP le dio A este señor La 11 ¿Ok? Ya le puedo hacer PIN Y ahora Como ya quedó Configurado El empruntamiento Lo que hago Es probar Desde el cliente NS Lutcopy ¿Listo? Y aquí le digo www.google.com Y enter ¿Si ven? Ya está subiendo Y está haciendo El empruntamiento De red Entonces puedo Venir aquí A Google Y ya está Mi servidor De enrutamiento De mi servidor De DHCP Listo Montado ¿Listo? Si yo vengo A mi cliente Apliemos aquí Un poco Si yo vengo Aquí a mi cliente Entonces Aquí ¿Qué puedo hacer? Entro A la configuración Entro Entro A la configuración ¿Si? De Todo perdón Herramientas De DHCP Y aquí puedo empezar A mirar ¿Cuáles IPs Han sido asignadas? ¿Listo? ¿Listo? Ya ahí me dice Que máquinas Son las que tengo ¿Si? Que ha asignado Dos máquinas Y así sucesivamente Me van apareciendo Todas ¿Listo? ¿Qué nos faltaría hacer? Entonces voy a ir Al Action Directory Herramientas Administrativas Y miramos aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Action Directory ¿Listo? Es que en inglés Queda arriba Y aquí ¿Listo? Si yo vengo acá Miro que tengo Usuarios ¿Listo? Son los usuarios Que vienen por default Aquí tengo Computadores No tengo ninguno ¿Qué voy a hacer acá? Voy a crear Un nuevo Un nuevo usuario Que se llame Equipo 1 XP1 ¿Listo? Se llama Prueba ¿Listo? Apellido Prueba Nombre De la sesión Que va a trabajar XP1 ¿Listo? Siguiente Le coloco aquí Una contraseña La confirmo Finalizar No cumple Las políticas De configuración Que deben ser 8 Numéricas Alfanuméricas Y mayúsculas Listo Siguiente Y Finalizar Y ahora voy a crear Otro usuario También Nuevo Usuario XP2 Prueba XP2 Siguiente Listo Siguiente Y finalizar ¿Qué me falta hacer ahora? Lo que me falta es agregar estas dos máquinas al dominio ¿Cómo hago? Entonces vengo aquí Mi PC Propiedades ¿Listo? Aquí vengo a nombre de equipo Y aquí le digo cambiar Cuando estoy acá le digo que Voy a agregar a las máquinas a un dominio ¿Cuál dominio? Álvarez.luis Aceptar Aquí me está pidiendo el usuario que permite agregar equipos al dominio En este caso por defecto es el administrador Pero no de la máquina cliente ¿No? Sino el administrador de Windows 2003 Server Ahí una vez que va a hacer las validaciones y las configuraciones Me dice muy bien 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 Iba al dominio Álvarez.luis Aceptar Listo Vean que ya me dice que dominio pertenezco Tabular Y aceptar Deseo reiniciar Si Listo Y de igual forma puedo venir acá Clic derecho Propiedades Álvarez.luis Enter Aquí simplemente nuevamente administrador Algo Algo Listo Listo Igual espero que me salga el mismo mensaje Aceptar Listo Aceptar Aceptar Tabular Por el administrador del equipo Por el administrador del equipo O por el usuario Entonces aquí nosotros creamos la XP2 ¿Cierto? Y le asignamos la contraseña Y aceptar Aquí nos pide el cambio Aquí nos pide el cambio De igual forma De igual forma Hago para este señor Opciones avanzadas Cambio Listo XP2 Aceptar Miremos acá Que pasó Entonces cuando molesta la contraseña O algo así Del usuario de administración Simplemente le decimos aquí Restablecer contraseña Aceptar Y que verla Quiero Listo Ahora si vengo acá Y Listo Y ahí ya tengo Todo el esquema montado DNS Action directory DHCP Y Enrutamiento Listo Y entonces ya tenemos El esquemita que está acá Listo Que no está detectando No está haciendo bien Si no está haciendo bien La zona reversa No Exacto Lo importante es que aquí me traduzca Si no me traduce Graves Listo Listo Entonces ya miramos que acá Ya nos quedó funcionando perfectamente También ¿Quién? El DHCP Listo ¿Qué es lo que se está haciendo? Que se está haciendo bien Gracias 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 por ver el video.